Así como Petro y Cairo, si de Cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800-2678. ¿Cómo no? A ver, una pregunta. ¿Tenés una industria, una empresa, un comercio? No te achiques por la situación en todo el Uruguay, así como estas empresas que están apoyando a la industria uruguaya. Llama al 091-640-044. Te van a apoyar y te van a asesorar. Amigos, son de fabricación rápida, son confiables, son completos, son seguros. Su funcionamiento está comprobado. Son perfectos. Y están avalados por los estándares de las organizaciones médicas correspondientes. Serán de fácil construcción y replicables. Fácilmente se pueden hacer más. Con componentes que se encuentran en nuestra plaza y a bajo costo. Son fáciles de limpiar y de esterilizar. ¿De qué estoy hablando? Bueno, de dos modelos de respiradores para atender a pacientes con COVID-19. Agradecemos mucho a Flavio Callafa. Perdón, ¿dije bien? ¿Me escucha, Flavio? Sí, los escucho. Perfecto. Presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación por este contacto. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ustedes? Esta decisión de la ANI es ahora el corolario de una convocatoria a un concurso de ideas, ¿verdad? Sí, más bien a un desafío. El concurso de ideas es otro de los instrumentos que usamos en ANI. A ver. Esto es un desafío. Hicimos cinco desafíos centrados en el tema COVID. Cuatro de los cuales fueron para atacar directamente a la pandemia y uno centrado más en la cuarentena. Bien. Y acá, ¿a quiénes desafiaban? Bueno, este desafío de los respiradores era un desafío que apuntaba a los dos grandes componentes que necesitamos para construir este tipo de instrumentos. Por un lado, instituciones de investigación y médicas. Y por otro lado, a empresas privadas que tuvieran las capacidades necesarias para construir este tipo de dispositivos. Bien. ¿Ustedes ayudaron económicamente? Exacto. Este llamado contaba con un total de seis millones de pesos, no de dólares, para construir 50 dispositivos. Lo que sucedió es que se presentaron en Uruguay, en este tipo de instrumentos, no hay una empresa que pueda presentarse para hacer todo. Entonces, lo que se presentaron fueron muchos consorcios o grupos de empresas que tenían entre cada uno todas las capacidades. Y hubo dos propuestas que nos llamaron mucho la atención y que al final quisimos apoyar a las dos. Porque presentaron dos tipos de respiradores distintos. Uno, pensado en expandir la capacidad de los hospitales, que son los respiradores modulares que estamos viendo en video. Bien. Y otros, unos respiradores más sencillos, pero que tienen la enorme ventaja de ser móviles. Es decir, que tienen una batería que les permite una autonomía de hasta dos horas, ideal para ser transportados en ambulancias, por ejemplo. E instalar en lugares que no sean hospitales. ¿En cuánto tiempo estos grupos se reunieron, trabajaron, pensaron, les presentaron el proyecto y ustedes lo aprobaron? O en todo caso, lo ayudaron. Sí. Bueno, hablemos de las dos cosas. Una está el tema plazos. Estos instrumentos se llaman desafíos porque lo que proponen son, no por el tema de tiempo, sino porque lo que proponen es un desarrollo que todavía no existe. O que no existe por lo menos en el Uruguay. Bien. En ese sentido era un desafío. En este caso fue un doble desafío porque el tema de tiempos era, es obviamente crítico, ¿no? Bien. Estábamos atendiendo a la posibilidad de que hubiera un desborde de la capacidad de respiradores y de los CTI en el Uruguay ante la pandemia. Y entonces el tiempo que se les planteó originalmente fue de un mes. Entonces, al final, los dos grupos entregaron los respiradores en un plazo de 40 días, que igual es muy, muy corto. Bien. Sí, las bases del llamado realizado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación junto al Plan Ceibal establecía que los respiradores debían estar funcionando y disponibles para su transferencia a la autoridad sanitaria antes del primero de mayo. ¿Los entregan ahora? Exacto. Bueno, se entregaron, la entrega oficial fue el 15 de mayo. Bien. Lo que sucede es que los aparatos se entregaron, construidos los 25 de cada grupo y homologados por una norma especial para el caso de respiradores dentro de la pandemia, que es una norma inglesa. Y con pruebas preclínicas realizadas en hospital de clínicas. O sea que... Nosotros... Tenemos todos los... Perdón. Nosotros hemos visto mucha gente que buenamente empezó a fabricar con motores a veces de... Limpia parabrisas. Limpia parabrisas. Todo tipo de adminículos encontrados como en la casa. Continúe. Los respiradores. No, no, porque digo, esto tiene otro rango de certeza. Porque la sociedad de anestesiología decía, no es solamente respirar, no es solamente dilatar, a veces dilatar no es lo que corresponde. Es decir, había una cantidad de precisiones técnicas que escapaban a esa suerte de voluntarismo inicial. Todo eso ustedes lo cubrieron. Sí. Mira, dos cosas. En estos proyectos obviamente se cumplieron todas esas disposiciones, es lo que les comentaba antes. Y de hecho se llegó a productos que sin ser, digamos, lo mejor posible, eran muy superiores a lo que esperábamos, al tipo de soluciones que esperábamos cuando planteábamos el desafío. En ese sentido, se superaron las expectativas. Por otro lado, hay varios otros grupos de empresas, se presentaron bastante más que esas dos, y de personas, que están desarrollando sus propios respiradores. Y algunos pueden ser interesantes. De hecho, en la siguiente etapa, que es la que estamos en este momento, que es que el ministerio los homologue para su uso con personas en el sistema de salud. El ministerio va a hacer un llamado donde obviamente se van a presentar estos dos grupos, con los respiradores que se construyeron con el apoyo de ANI. Pero también se van a poder presentar otros equipos que hayan construido respiradores, que los hay, hay varios. Bien. Que se han acercado al Ministerio de Salud Pública a consultar cuáles son los requerimientos para homologarlos. Callafa, una pregunta concreta. Sí. Una vez que tenemos el modelo, ¿cuánto sale construir uno? ¿Cuál es el costo de construir uno? ¿Cuál es el costo que va a tener? ¿Y qué proyección pueden tener estas empresas que asociadas lograron construir un respirador con todos los elementos técnicos aprobados a nivel internacional? ¿Qué proyección podría llegar a tener todo ese negocio? Bueno, a ver, son dos preguntas. Sí, yo aprovecho porque veo que hay que aprovechar para ver, yo salto como Ronaldo acá, a los codazos, así. Para respirar cuando le viene el flujo de aire nada más. Exacto. Tenemos una solución. No, a ver, la respuesta es doble. Por un lado, el desafío que hizo la ANI era para construir 25, 50 en total. Se asignaron 25 y 25 a cada grupo y en total se les dieron a estas empresas los 6 millones de dólares. De hecho, por la diferencia de diseño, uno de los proyectos recibió un millón y medio de pesos y el otro proyecto 4 millones y medio. Porque las diferencias constructivas lo requerían así. Eso fue todo lo que se pagó en total por los 50 equipos. Y el compromiso era entregarlos listos para usar. Entonces, no hay más ingreso que eso en esta etapa. Las empresas cuentan con, o sea, se desarrollaron esos productos y los van a poder comercializar. Y ahí, las dos tienen enfoques distintos. Uno de ellos, la de los respiradores móviles, está viendo, decide de comercializarlos porque hay una oportunidad. Hay todavía muchos países que están necesitando respiradores. Sí, Argentina, Brasil, Perú. Y ese tipo de respiradores de campaña, digamos, pueden ser muy necesarios. Para el otro grupo, fue una etapa de aprendizaje, fue un proyecto de aprendizaje. Llegaron a un producto muy sofisticado. Y ellos no prevén que en el futuro haya tanta demanda de respiradores hospitalarios. Pero sí lo usaron como un proceso más en la creación de un producto más complejo que están desarrollando en este momento. En base a ese proyecto. Muy interesante. Sabe que nosotros, periodísticamente, muchas veces, hemos vivido las instancias en las que, por ejemplo, Uruguay, y ahí mirándolo desde una suerte de propuesta de Estado o de marca país, llevaba a algunos lugares del mundo las llamadas UPA. Aquellas usinas potabilizadoras de agua, que justamente generaban agua potable. Y de alguna manera eso hay en distintos lugares del mundo. Y fueron aportes importantes que hizo nuestro gobierno. Inclusive algunas sociedades las recibieron como la posibilidad justamente de pasar a una nueva etapa de salud. Es decir, nosotros como Estado podemos llegar a colocar en el extranjero esta propuesta como marca país. Bueno, sí, sin duda es un desarrollo. Las empresas son dueñas de los productos que crearon, de la propiedad intelectual que crearon. Y son empresas comerciales que su interés va a ser comercializados. Respondiendo a la pregunta de precio, no tenemos un precio. Porque nosotros aportamos unos montos por ese grupo de aparatos. La realidad es que, considerando el costo, lo que aporta la ANI y el BID, que también participó en los dos llamados, es un aporte que a estas empresas con suerte les cubre los costos directos. Estas empresas pusieron un montón de horas hombre y un montón de trabajo de colaboradores que no está cuantificado. Pero la realidad es que lo que lograron hacer con ese presupuesto indica que podrían llegar a tener un producto muy competitivo en precio con respecto a los respiradores normales que están en el orden de 12 mil dólares, 25 mil. Interesante. ¿Cuál es el respirone? ¿El de campaña? El respirone es el que yo le llamo respirador móvil, es el que tiene batería y tiene autonomía para operar sin estar conectado a la red eléctrica. Ese es el barato, entre comillas, en el sentido de que tiene costos de fabricación más reducidos. Bien. ¿Y los respirones se entregaron al Ministerio de Salud Pública? En este momento se está coordinando el proceso de certificación final del Ministerio de Salud Pública para aceptarlos y usarlos en pacientes reales. Sí se entregaron. De hecho, el 15 de mayo estaban todos listos, los 50. Perfecto. ¿Cuándo esperan ustedes ese breve de aprobación? Ah, bueno, eso yo no sabría decirlo. Lo que se dice es que el Ministerio, estamos coordinando con el Ministerio, el Ministerio está coordinando con estas empresas para revisarlo a la brevedad. Bien, perfecto. Porque nos va a gustar mucho estar allí presentes con nuestras cámaras, de repente, nuestros compañeros desde el móvil, viendo llegar esa tecnología generada. Verlos aparecer. Ah, ahí está. Conocerlo al respirone. Por ahora le puedo decir que tiene una especie de... Bolsita verde. De bolsita verde muy esperanzadora. O capaz que ese es el otro. No, la bolsita verde creo que es parte de los test. De los test. Ah, ahí está. Pero algún día eso va a ser un pulmón. Eso es lo interesante. Exacto. El futuro, eso va a ser un pulmón. El futuro en breve plazo. Y posiblemente una vida, sin duda. Exacto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sí, sí. Impactante. Felicitaciones. Y hay cinco, hay cuatro desafíos más. Así que podríamos tener materia para seguir hablando. Seguramente lo vamos a convocar otro día a Callafa para seguir metiéndonos en todo lo bueno que ha traído la pandemia. Porque uno puede decir, trajo miedo, trajo pánico, pero también trajo esto. Claro. Cosas que nunca se habían fabricado y que se fabricaron en tiempo. Que nunca se habían y que se fabricaron en un poquito más de un mes. Además, ponerle un plazo crítico en cualquier lugar, ponerle un mes a desarrollar una tecnología. Claro. Y se pudo. Así que vayan las felicitaciones desde acá a ustedes y a todos los que pudieron hacer esto. Sí, van a los equipos que lo hicieron posible, realmente. Muchas gracias. Recordemos las características de fabricación rápida, confiables, completos, seguros, en funcionamiento comprobado, avalados por los estándares de organizaciones médicas correspondientes, de fácil construcción y de fácil réplica, con componentes que se encuentran en plaza y a bajo costo, fáciles de limpiar y de esterilizar. Parecen todo lo que uno necesita de un respirador que ojalá nunca lo necesite. Sí, pero que esté, que por la duda esté ahí. Bueno, eso es lo que ha pasado también. Por suerte, por ahora venimos con una curva de pandemia baja. Sí, acá, pero tenemos la región muy complicada y esa proyección... La región está complicada y ahí, sí, ahí nos estamos... Va a haber un interesante desarrollo, sin duda. Gracias, Caiafa, nos volvemos a reencontrar en cualquier momento, te convocamos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y tengo algo para decirles, porque tenés una industria, una empresa, un comercio, no te achiques por la situación en todo el país. Hacé como estas empresas que están apoyando a la industria uruguaya. Llama al 091-640-0444. Allí Arnoletti te va a apoyar. Industria uruguaya siempre presente. Y no te olvides, consumí productos uruguayos. Apoyá y apoyate en la industria uruguaya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.